Y seguimos haciendo éxitos El Pequeño Eidani, Arch Production y toda la Dinastía Figueroa Soy tan feliz, amor mío Amistad a tu lado, muy contento estoy Amistad a tu lado, muy contento estoy Si no puedo por tus sentimientos Uno pobre estaría por ti Uno pobre estaría por ti Amor Nunca creí El poder El poder querer Tu dulzura de amor Amor Nunca creí El poder El poder querer Tu dulzura de amor Nunca olvidaría jamás Tu dulzura de amor Nunca olvidaría jamás Tu dulzura de amor Y este es un éxito más El sonido Atlántico Internacional El admitido juvencio En guerra Échale, échale, échale sabor El poder Y unidos cumbia Y unidos cumbia El amor El amor El amor Nunca creí El poder El poder El poder querer Tu dulzura de amor Nunca olvidaría jamás Nunca olvidaría jamás Tu dulzura Tu dulzura de amor Nunca olvidaría jamás Tu dulzura de amor Oh, oh, oh